hola patrona artistas hoy vamos a aprender uno de esos puntos calados muy originales y diferentes que vamos a poder utilizar en cualquier prenda porque este punto va a quedar bien lo mismo si lo hacéis en una blusa que si lo hacéis en un jersey que si lo hacéis en una chaqueta que si lo hacéis en una colcha y lo mejor de todo es que es muy combinable vale que lo podemos hacer tal y como está aquí podemos intercalar más vueltas podemos intercalarlo con vueltas de cruzados podemos intercalarlo con cualquier cosa pero lo mejor para que podéis hacer todas esas cosas es que aprendamos a tejer el punto mi nombre es mariluz esto es patronarte mi canal de youtube sobre tejido y vamos a aprender a hacer el punto y a cómo adaptarlo a cualquier prenda o tejido pongámonos manos a la obra bueno lo primero que quiero enseñaros es el revés de este punto que como veis es muy similar al derecho por no decir idéntico con lo que es un punto que es reversible vale voy a traer ahora otra lana con la que vamos a hacer la muestra y vamos a ver las diferencias entre las dos entre hacerlo en lanas diferentes aquí lo que tenemos en esta lana naranja es una lana 100% algodón de más o menos dos y medio tres de grosor y la he tejido con un gancho de tres milímetros y ahora vamos a hacerlo en esta lana merino 100% merino australiano además que tiene un grosor de más o menos tres y medio cuatro milímetros y vamos a tejerla con un gancho de cuatro milímetros y nos vamos a poner manos a la obra de inmediato voy a retirar esta luego la traeremos para aprender más cosas sobre sobre el punto pero por ahora vamos a aprender el paso a paso de cómo hacer el punto bueno lo primero que vamos a hacer es montar nuestra cadena y cuántos puntos tiene que tener esa cadena bueno pues un múltiplo de 5 más 7 así que empezamos a montar de 5 en 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 y 5 de nuevo otros 5 1 2 3 4 y 5 y como hemos dicho un múltiplo de 5 más 7 vamos a montar ya los 7 porque si no se me va a salir de pantalla entonces tenemos 5 5 y 5 seguirías si quieres algo más largo montando de 5 en 5 y cuando llegases al final ya es cuando montamos esos 7 así que 1 2 3 4 5 6 y 7 bueno pues ya tenemos nuestra cadena de base ahora lo que vamos a hacer es una primera vuelta de punto medio si trabajáis con cadenas al comienzo de las vueltas bueno pues tendrías que hacer dos cadenas y el siguiente punto medio lo haríais en la cuarta cadena a partir del gancho en mi caso yo utilizo el comienzo sin cadenas que me parece que queda muchísimo mejor y ya es raro que me veáis usar cadenas excepto en alguna cosa puntual así que prefiero directamente empezar con mi punto medio si no sabéis hacer estos comienzos sin cadenas por aquí os dejo un enlace a cómo hacerlo vale vamos a seguir con punto medio y como decimos esta vuelta va a ser de punto medio y la vuelta siguiente vale también va a ser entera a punto medio vale con lo que vamos a terminar esta vuelta y hacer la siguiente también es simplemente punto medio o también llamado punto medio alto o medio punto alto en el que tomamos hebra introducimos tomamos hebra tomamos hebra y sacamos tres bucles del gancho vale y hacemos como decimos eso en las siguientes dos vueltas bueno pues ya sólo me quedan tres puntitos de la segunda vuelta de punto medio vamos a hacerlos ahí y el último en mi caso como veis lo estoy haciendo lo que tengo es como siempre cadena porque mi último punto mi primer punto de la vuelta anterior estaba hecho con un comienzo sin cadenas y tenéis cadenas pues ese punto lo haces en la segunda de las dos cadenas de inicio que hayáis hecho bueno y así ya tenemos esas dos vueltas y cómo vamos a empezar esta vuelta con esa especie de punto que forma como una piña o algo parecido bueno pues en mi caso yo lo voy a empezar con un comienzo sin cadenas que sustituye un punto alto si hacéis cadenas haced el número de cadenas que suela sustituir a un punto alto en vuestro caso normalmente suelen ser tres así que yo en mi caso hago así bueno y una vez que hemos hecho ese punto alto nos vamos a saltar uno y dos puntos y en el siguiente vamos a hacer cinco puntos altos vale este punto en el que estamos ahora es el que comienza los múltiplos ahora lo vamos a ir viendo poco a poco bueno aquí vamos con el tercero todos en el mismo como podéis ver me meto el gancho en el mismo punto 4 y me queda 15 al este sería el primer punto de esos de ese múltiplo de 5 donde están los otros 4 bueno en los 4 que nos vamos a saltar ahora 1 2 3 4 y en el siguiente punto empezaremos el dibujo de nuevo vale como empieza el dibujo pues con 5 puntos altos en el mismo punto y ahí tenemos ese múltiplo de 5 que es lo que vamos a ir repitiendo 5 puntos altos en un punto y saltarnos los otros 4 con lo que en total tenemos 1 2 3 4 y 5 puntos como digo ahora comenzamos de nuevo con todo ese proceso 1 2 3 4 y 5 nos saltamos 1 2 3 4 y en el siguiente de nuevo hacemos 5 y ya tenemos los 5 nos saltamos 1 2 3 4 de nuevo y aquí hacemos 5 pero como podéis ver aquí ya se nos ha terminado el múltiplo tenemos 5 5 5 5 y aquí vamos a empezar con ese más 7 vale este sería el primer punto de ese más 7 vale este punto en el que estamos haciendo 5 puntos altos de nuevo ahora nos vamos a saltar 2 con lo que tenemos 1 2 3 aquí vamos a hacer un punto alto yo lo hago como veis tengo ahí un punto normal porque hago mi comienzo sin cadenas quienes hagáis cadenas pues en la última de las cadenas que hicisteis al comienzo y ahí tenemos 1 2 3 y 4 puntos y donde están los otros 3 del más 7 pues aquí al comienzo vale ahí tenemos 4 5 6 y 7 vale el primer punto que hicimos más los dos que nos saltamos al final con lo que tenemos múltiplo de 5 más 1 2 3 4 5 6 y 7 y de ahí sale el múltiplo de 5 más 7 importantísimo saberlo cuando queremos hacer modificaciones al aprende imaginaos que decimos pues mira yo ahora resulta que quiero meterle un punto más en cada en cada abanico o dos puntos más en cada abanico porque quiero que me quede como un abanico más extenso pero entonces para que no nos haga una forma rara vamos a tener que meter más puntos aquí que nos vamos a tener que saltar tantos puntos como introduzcamos en ese abanico entonces importante saber calcular el múltiplo porque en ese caso tendrías que cambiar el múltiplo luego hablaremos mucho más de todo esto cuando hablemos de aumentos y disminuciones bueno vamos a girar y vamos a hacer ya la última vuelta de la repetición del punto tal y como lo estoy haciendo yo y si queréis la segunda vuelta de la repetición de lo que es el dibujo en sí vale porque luego este dibujo lo podréis utilizar combinado con cualquier otro tipo de punto bueno vamos a de nuevo hacer un punto alto o montáis las cadenas necesarias o que necesitéis vosotros para ese punto alto bueno ahí lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es dos cadenas una y dos cadenas y ahora qué es lo que vamos a hacer bueno ahora vamos a hacer como una especie de disminución gigante hemos hecho un abanico y ahora lo que vamos a hacer es cerrar el abanico como hacemos eso bueno vamos a empezar a hacer un punto alto en el primer punto pero lo dejamos ahí no lo cerramos porque como digo es una disminución gigante de 5 puntos vamos a hacer lo mismo en el siguiente y en el siguiente y así hasta tener todo el abanico o lo que es lo mismo 5 puntos y una vez hacemos el último vale tomamos hebra y cerramos todo es como que terminamos esos puntos altos vale y ahí tendríamos como esa forma de piña y ahora hacemos 1 2 3 y 4 cadenas como veis es lo mismo seguimos manteniendo un múltiplo de 5 un punto aquí más los 4 pues ya van 5 como veis se mantiene todo el tiempo lo que hacemos es sustituir puntos altos por cadenas o cadenas por puntos altos vale ahora nos vamos a ir a la siguiente abanico y vamos a volver a hacer lo mismo vamos a volver a cerrarlo vale tomamos hebra introducimos tomamos hebra y sacamos tomamos hebra sacamos dos y ese se nos queda ahí no lo cerramos vale y vamos a ir haciendo esto en todos los puntos de esta abanico que son 5 y ahora tomamos hebra y lo cerramos todo junto y de nuevo 1 2 3 y 4 cadenas y vamos a ir repitiendo todo esto hasta pues acabar con las los abanicos o los puntos altos vale ahí ya casi terminamos bueno ahí lo tenemos 4 1 2 3 4 y aquí ya vamos a empezar con él más 7 vale que hacíamos va a ser lo mismo aquí vamos a cerrar el abanico vale y ahora lo que vamos a hacer aquí es en lugar de 4 vamos a hacer solo 1 2 y un punto alto en el último punto en mi caso es muy sencillo porque el último punto es como el resto y tengo ahí una cadena si no pues en la última de las cadenas de las del grupo de cadenas que hayáis hecho en el comienzo de la vuelta anterior y ahí ya tendríamos nuestro patrón hecho ahora ya sería repetir estas tres estas cuatro vueltas hasta pues tener la largura de tejido deseada vale como repetimos ahora los puntos medios aquí porque claro ahora partimos de algo totalmente diferente bueno vamos a verlo vemos esta primera vuelta y luego os explico aumentos y disminuciones bueno y empezaremos haciendo ese comienzo en mi caso en punto medio si hacéis cadenas normalmente suelen ser dos cadenas y ahora vamos a hacer puntos medios aquí cuántas cadenas hicimos dos pues dos puntos medios como veis me bajo al dibujo no los hago en la cadena propiamente dicha sino que me bajo ahí al hueco no al dibujo que dicho el dibujo quería decir el hueco luego donde más tenemos un punto bueno pues ya veis aquí tenemos un punto no en la parte de arriba de esa piña no sé cómo llamarlo bueno pues ahí hacemos también un punto medio aquí cuántos teníamos cuatro pues hacemos cuatro puntos medios ahí en el hueco 2 3 y 4 y ya veis ahí tenemos ya el múltiplo de 5 ahora haremos otro punto medio aquí en la piña y de nuevo haremos 4 ahí en el hueco de cuatro cadenas y así vamos a seguir hasta llegar al final después haremos otra vuelta de punto medio y después volveremos a hacer esta especie de piñas a manicos o como queráis llamarles bueno cómo haríamos aumentos y disminuciones en este punto en un punto como este bueno pues si os digo que hay dos ciertas maneras me quedo igual corta hay muchas muchas maneras de hacer tanto aumentos y disminuciones todo depende como siempre digo de lo que queráis de si queréis hacer muchos aumentos y disminuciones o pocos de si tienen que distribuidos equitativamente o tienen que ir todos colocados en el mismo sitio de muchas 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 cosas por eso siempre os digo que hay que hacer una muestra y calcular primero todo eso calcular dónde van a ir colocados los aumentos y disminuciones y además de dónde van a ir colocados los aumentos y disminuciones cuántos vamos a necesitar entonces una vez que hemos hecho eso cómo cómo vamos a aplicarlo aquí bueno vamos a empezar con los aumentos tenemos muchas maneras una manera es en esta vuelta de aquí aprovechar y añadir puntos vale por ejemplo podemos añadir puntos aquí en medio donde tenemos esta cadena vale después eso se convertiría en un dibujo nuevo por ejemplo si añadimos en toda la vuelta cinco puntos más o diez puntos más porque cinco diez porque es de lo que consta nuestro múltiplo vale nuestro múltiplo es múltiplo de cinco más los siete del orillo pero de los siete del orillo por ahora pues nos olvidaríamos eso es si queremos meter un dibujo pero también tenemos otra opción que es en lugar de meter un dibujo nuevo de ponerle más puntos a este dibujo imaginaos yo ahora aquí en lugar de un un dos tres cuatro cinco le meto aquí dos más vale y entonces en este dibujo lo que tendría es que luego en lugar de cinco puntos en el mismo punto pues como he metido dos más hacer siete vale y a la hora de hacer cadenas después vamos a tener que hacer en lugar de cuatro seis vale más el otro siete y entonces tendríamos un múltiplo de siete más tendría que añadir también esos puntos aquí al final con lo que sería hemos añadido dos puntos sería múltiplo de siete más nueve vale todo depende del número de puntos que acabéis metiendo como digo está también la opción de ir añadiendo puntos vale vamos añadiendo puntos hasta tener en total cinco más o en total diez más para ir añadiendo múltiplos de cinco y con eso lo que haríamos sería en la siguiente vuelta pues vamos a tener un dibujo de más nos va a salir automáticamente el dibujo de más según vayamos colocando en ese caso lo que nos va a quedar es que luego las piñas no nos van a quedar exactamente unas encima de la otra vale nos va a quedar esta primera sí pero las siguientes se nos van a desplazar un poquito no suele ser muy visible pero si eso nos gusta lo que tendríais que hacer es hacer pues cinco aumentos todos en el mismo sitio cuando nos conviene eso pues por ejemplo cuando queremos hacer un aumento muy grande en una determinada zona entonces ahí sí que igual nos merece meter un dibujo justo ahí en medio en lugar de distribuir de nuevo los puntos para formar nuevos dibujos que es lo que hacemos cuando en total añadimos cinco puntos o en total añadimos diez o quince o el múltiplo de cinco que queramos bueno pues esas son las formas en las que podríamos aumentar a la hora de disminuir es exactamente lo mismo podemos ir quitando puntos por ejemplo de cinco en cinco con lo que luego tendríamos un dibujo menos vale o podríamos quitar puntos de los abanicos por ejemplo en lugar de cinco pues que sean tres eso a veces queda bonito empezar con una piña de cinco y acabar en una piña de tres pero igual no nos interesa que se nos quede tan pequeñita bueno pues entonces montamos más puntos desde el comienzo y empezamos haciendo como hemos dicho antes un múltiplo de siete más nueve hacer las piñas o estos abanicos de siete puntos vale con lo que serían siete puntos vale y luego nos saltaríamos en lugar de cuatro nos saltaríamos seis vale aquí tendríamos uno más seis con lo que tendríamos ese múltiplo de siete y al final sería lo mismo aquí en lugar de dos vale nos saltaríamos tres y otros tres aquí y con eso habríamos preparado una piña un poco más grande para luego reducirla y quedarnos con una piña como esta lo mismo tenemos mil opciones como hacer los aumentos y disminuciones a la hora de pues ya os he dicho añadimos puntos o quitamos vale en este caso es muy fácil y lo mismo sería aquí porque una vez que hayamos añadido puntos aquí luego vamos a hacer en lugar de cinco puntos altos vamos a hacer como digo siete o los que queráis o podéis añadir uno más si en lugar de hacer cinco podéis hacer seis también tendríamos un múltiplo total de seis más ocho después vale con lo que pues eso podéis hacerlo de mil maneras añadiendo dos puntos añadiendo uno añadiendo veinticinco los que queráis pero un poco es la forma en la que se pueden hacer aumentos y disminuciones en este punto y como podéis ver ahora de ahí viene la importancia de lo que he insistido al principio de tener cuidado y planificar la prenda bien desde el principio porque además son puntos con muchos múltiplos con lo que pues eso tenemos que pensarlo bien otra cosa que podemos hacer también es añadir puntos intermedios vale si vemos que tenemos que hacer pues menos aumentos y disminuciones o lo que sea pues hacer un punto aquí hacer una cadena por ejemplo aquí entre estos puntos y luego aquí en medio meterle un punto alto entre piña y piña vale justo en medio aquí le metes una cadena y luego en esta vuelta haríamos dos cadenas un punto alto y dos cadenas si le hubiéramos metido ahí un puntito en cada uno de estos huecos con lo que ahí podríamos ir añadiendo también podemos ir añadiendo puntos justo aquí al comienzo y al final o quitando puntos vale hasta formar un dibujo nuevo bueno como veis hay como decía mil formas que estas partes de aquí ya se me habían olvidado y se me han ocurrido cuando ya estaba terminando vale pues eso muchas muchas formas y ahí tenéis unas cuantas pistas de cómo hacerlo y cómo enfrentarlos bueno espero que os haya gustado esta parte de los aumentos y disminuciones voy a traer la otra muestra para que veamos esas diferencias de hacerlo en una lana o en otra vale este tipo de puntos con calado suelen quedar muy bonitos así en lanas de algodón en linos en lanas un poco de fibra vegetal vale porque son como muy definidas y hacen que los puntos queden muy bonitos en perlés por ejemplo quedan geniales pero como podéis ver en un merino no quedan nada mal tampoco si nos hacemos por ejemplo una bufanda o un cuello para darse un par de vueltas alrededor del cuello que luego haciendo eso no nos va a entrar mucho aire por por los huecos vale pues ya veis que podría quedar preciosa en un merino sí que tengo que decir que este tipo de puntos a mí personalmente me gustan hasta un cierto grosor de lana vale pues yo que sé como mucho hasta un 5 5 y medio de grosor de lana a partir de ahí dependiendo de la lana de lo tosca que sea la lana o lo poco tosca que sea la lana empiezan a gustarme menos me quedan como demasiado bastos pero bueno dependiendo para que prenda pueden quedar muy bonitos también contadme vuestra opinión sobre ese tema de cómo en los puntos gruesos a veces este tipo de puntos así más calados a mí por ejemplo no me gustan si a vosotros os gustan o no porque hay muchas veces que me preguntáis y quedaría bien esto pues para mí pues o sí o no pero claro lo que importa es que te guste a ti entonces contadme un poquito qué pensáis vosotros sobre ese tema ahora sólo quiero recordaros que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde os dejo los patrones por escrito y donde tenéis también la tienda online donde podéis conseguir este tipo de ganchos que para mí son una maravilla porque como veis traen un hueco bueno en este igual se ve mejor traen un hueco ahí para poder unirlos a los cables y utilizarlos luego para nookin para tunecino con lo que tienes una herramienta súper versátil no puedes usar para crochet y para un montón de técnicas más y dicho eso por aquí os dejo un enlace a un tutorial que considero que si os ha gustado este punto os va a gustar un montón y además os va a ayudar a aprender muchísimo bueno y ya me despido nos vemos pronto crea y disfruta